Colocaremos una rosa y encenderemos una vela en homenaje al doctor Alberto Nisman, cuyo recuerdo está presente en todos nosotros, por lo tanto invitamos a su madre, la señora Sara Garfunkel, acompañada de una de las hijas del doctor Nisman, Yara Nisman, a que encienda una vela en su memoria. Gracias. Gracias.